Che que onda, a ver, vamos acá que está, hay un Lucia, mira mira, mira como lo baito, mira como lo baito A Mumu, a Mumu, a Mumu, a Mumu, a Mumu A Mumu Vos seguís, 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 seguís Confiá, vos confiá, vos confiá, porque acá Mira como el Spacey, mira mira Sin manos, sin manos, mira Que buena coño Me sacó el kill este Ay, se ha robado el puto a Mumu Este cabeza de trapo este, que onda Y nos roba Muy buena, muy buena ¿Ves? Yo me cojo a Ashe y no pego tanto ¿Cómo? Que yo me cojo a la Ashe Al personaje que llevas tú y yo no pego tanto De verdad ¿Pero vos le haces el spacing o no? Es que yo lo del spacing no lo entendía muy bien Lo intento, pero bueno Y bueno, entonces no le vas a pegar eso O sea, por lógica Porque él te va a pegar también ¿Vale? ¿Vale?